Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una Mono White Mid Range, o bueno, podría ser casi un Mono White de control, pero voy a decir que es Mid Range porque lleva una gran variedad de criaturas, es un mazo muy de bichos, muy de jugar bichos y tokens y tal, y a ir atacando, e ir sacando ventaja de cartas con ellos. Entonces yo no creo que sea un mazo de control puro, de hecho no lleva remóviles masivos, entonces no tiene la mayoría de cosas que diríamos que son típicas de un mazo de control. ¿Qué nos vamos a encontrar en este mazo? Nos vamos a encontrar criaturas con muy buenas habilidades de entrar en juego, como es el caso, por ejemplo, de Inspector Novato, 2x1 automático, ventaja de cartas pura. La Buscadora de la Frontera, una carta diseñada para formato limitado, pero que, miren, este mazo va a funcionar muy bien. Al entrar en juego miras 5 cartas del top de tu mazo y te quedas o una montura, llevamos monturas, ahora lo vamos a ver, o te quedas una llanura. En tu mano, ventaja de cartas pura, o sea, como podéis ver, criaturas pequeñas de calidad buena, buena calidad porque son 2x1 por poco mana, y eso es interesante. Y seguimos con los 2x1 con la Evangelista Sanguina, que además de poner token 1-1 al entrar en juego, también lo pone al morir, y también tiene grito de batalla. Es una carta por sí misma bastante buena, bastante peligrosa, es un 3x1. Y tenemos también 4 copias de Beza, la primavera prometida. Para mí, ya lo dije en su día, cuando salió la colección, hice mi top 10 mejores cartas de Bloom Barrow, y dije, para mí, top 1, Beza. Y hacía mucho tiempo que no acertaba con una carta que es la mejor carta de la colección, está siendo la carta más jugada seguramente estos primeros días, y todos los mazos blancos, agresivos, de control, midrange, todos están jugando Beza de una u otra manera, ¿no? Así que, bueno, esta es la carta de ventaja de cartas al entrar en juego por excelencia. Te da lo que te falta. Vidas, tokens 1-1, cartas en mano, ficha de tesoro, en función de lo que estés por debajo del rival, podríamos decir, ¿no? Para entendernos. Pero realmente la carta, la criatura, que hace que todo esto cobre sentido, es fortuna, corcel, leal. Una criatura legendaria de coste 3, es un 2-4 y es montura. Por tanto, te puedes buscar esta fortuna con la buscadora de la frontera. Normalmente yo creo que te vas a buscar llanura la mayoría de las veces, pero te puedes buscar a fortuna. ¿Y qué vas a hacer con esta fortuna? Fortuna, cuando ataca, si está ensillada y se ensilla solo por uno, al final del combate, saca exilia, mejor dicho, hasta el final del turno, la criatura que lo ensilló y a sí misma. Y al final del turno vuelven, volviendo a disparar sus habilidades. La propia fortuna, tiene adivinar 2. Así que cuando entra en juego, según la juegues, ya hace algo. Y luego, cada turno que ataque, hace todavía más cosas. O sea, que es un mazo plagado de bichos. Es un mazo muy bichero. Por tanto, yo no he creído conveniente llamarlo Mono White Control, sino más bien Mono White Midrange. Vamos a hablar un segundito de los removals. ¿Cómo te vas a defender del rival? Te vas a defender de criaturas rápidas con deponer las armas que dependen del número de llanuras que controles. Y el controlador de la criatura a la cual exilies, por un mana blanco, por cierto, a velocidad de conjuro, gana 3 vidas. No te importa que el rival gane 3 vidas si es tan eficiente este hechizo. Mandará el diablo el removal versátil. Criaturas, encantamientos o planeswalkers podremos destruir. Y luego llevamos también un par de copias de ocaso del sol blanco. Es un removal masivo, ¿vale? Pero también es un creafichas a lo bestia. Ganas X vidas, ¿vale? O sea, si juntas 6, 8, 10 de mana... Bueno, para empezar, tienes que haber juntado 7 de mana. Cuando lo juegues con 7 manas, es decir, con X igual a 5, ganas X vidas, pones X tokens 1-1 de ácaro, que ya sabéis cómo es el ácaro, está ahí delante. Y, además, si has pagado 5 o más con esa X, como os decía, destruyes todas las otras criaturas que no sean los ácaros que has puesto en mesa, ¿vale? Es nuestro removal masivo. Sí que llevamos un removal masivo en este mazo, pero realmente no se lleva por el removal masivo, sino más bien por los tokens, ¿no? Y tenemos una de las cartas también estrella de estos últimos días, Talento Cuidados, por la ventaja de cartas que da. Hay tantas formas de poner fichas, fichas de tesoro, fichas de pista, fichas de todo tipo, que se están poniendo en este formato, de criatura, de lo que sea, ¿no? Que Talento Cuidados, por solo 3 de mana, va a representar cada turno una carta extra en tu mano. Luego, con un solo mana blanco, copias fichas. Y luego ya a largo plazo, bueno, si te sobra el mana y eso, más 2, más 2 a tus fichas, cosa que pocas veces va a ocurrir. Esta es carta de valor, digamos, del mazo. Al igual que el Arcángel Elspez, un Plainswalker de coste 4 que pone tokens 1-1, vínculo vital, pone contadores, dos contadores más 1-1 y da volar a una criatura. Y el menos 6, no es demasiado interesante el menos 6, en este mazo quizás un poquito más, pero el menos 6, bueno, si llegas a hacerlo alguna vez, pues enhorabuena. Habrás hecho una grandísima jugada, pero es muy rara llegar a hacer esa definitiva. Un par de copias del errante de Eterna, igual, pone token 2-2, daña dos veces, o exilia una criatura de artefacto y la devuelve al final del... ¿Cuándo la devuelve, por cierto? Sí, al final del turno de ese jugador. De ese jugador. Solamente una criatura puede atacar al errante de Eterna y el menos 4 hace como una especie de ira de dios que deja una sola criatura en mesa a la que tú elijas para cada jugador, ¿no? Plainswalker bastante caro y no me gusta demasiado por lo caro que es, ¿no? Por último, 4 copias de virtud de la edad. Es demasiado buena, ¿no? O sea, token 2-2, vigilancia, velocidad instantáneo, por solo 2 de maná, y luego el encantamiento en un mazo con tantos bichos como este. Es un encantamiento que va a funcionar bastante bien, ¿no? Tierras, por cierto, todas las tierras son llanuras, excepto 4 mirrex y 2 puerto fontanal. Este es un mazo que yo creo que va a ganar muchas veces con los tokens. Con los tokens 1-1 del mirrex o con los tokens 1-1 del puerto fontanal, que además no solamente pone tokens. El puerto fontanal te da fichas de tesoro, te permite robar cartas sacrificando fichas, etcétera, etcétera. El listado del mazo me parece espectacular. Me parece un mazo súper, súper bonito. Hemos jugado muchas monowights de control, midrange, en los últimos meses y años aquí en el canal. Y esta en particular es de las que más me gusta. ¿Por qué? Por la morralla de bichos que lleva. Fortuna corcel leal es una carta meme para montar un memedec. Pero claro, cuando ves el resto de criaturas con las que va a acompañar, dices, ojo, buenas, muy buenas criaturas que no llegas a entrar en juego. Sobre todo la mejor, Beza, ¿no? Beza es una locura de carta. Así que tiene muy buena pinta y tengo muchísimas ganas de probarlo en las partidas que vamos a ver a continuación. Bueno, pues nada, primera mano, primera partida que va a significar mulligan. Una llanura únicamente es poco, yo creo, así que vamos a ver. Mano bastante mejor. Obviamente nos vamos a quitar el ocaso del sol blanco, que es una carta a muy largo plazo. Y lo que sí necesitas en este mazo es la mayor cantidad de tierras posibles, ¿no? Para hacer que todo funcione. Esto vale mucho maná. Algunos hechizos valen mucho maná. Así que seguramente pilles llanura con la buscadora de la frontera, salvo que salga el corcel. Salió. ¿Qué hacemos? ¿Lo pillamos? Lo pillamos. El mazo va de fortuna a corcel leal. Hay que jugarlo. Además, como adivina 2, al entrar en juego buscaremos la cuarta llanura con él. ¿A qué nos enfrentamos? A una Dimir. A una Dimir de control, probablemente. Vamos a atacar primero, a ver. Huele a Dimir de control. Vamos a ver si nos contraré esta la fortuna. O lo mata. En cualquier caso, adivinamos. Ya no queremos más llanuras. O al menos de momento, ¿no? O sea, de momento con 4 llanuras podemos defendernos. Está bien. Es de esperar que ocurra eso. Uf. Un puerto. Pensad que llevamos 2 copias nada más. Me voy a quedar un puerto. En el top. Creo que nos lo podemos permitir. Quedarnos uno. Y ahora mi duda es si meto talento cuidados en mesa ahora o si meto la evangelista sanguina. Vale, tercera tierra por parte del oponente. Y la campaña... Esta carta se está empezando a ver mucho, ¿eh? Es muy buena. Mucha ventaja de cartas. Vale. Es lo que os decía. ¿Qué hacemos? Vamos con la evangelista sanguina. Yo creo que voy con la evangelista sanguina. Vamos a seguir metiendo presión en mesa, ¿de acuerdo? Tiene que matar a esta evangelista el siguiente turno. Y aunque la mate, nos deja igualmente un token 1-1 volador. Entonces, yo creo que está bien. Las voladoras son problemáticas para este tipo de mazos. Lo malo es que el rival lleva removal, removal, removal... Y luego, seguramente, también remueva el masivo, parece. Además de los contrahechizos. Aún no hemos visto contrahechizo, pero no sería ninguna sorpresa que tuviese contrahechizos. Tercera tierra. Voy a atacar. Creo que la siguiente carta que vamos a jugar nos la va a contrarrestar. Y eso significa que podríamos no jugar ahora el talento cuidados y dejar al rival que haga, ¿no? No voy a jugarlo, ¿de acuerdo? Prefiero activar el puerto fontanal y poner un token al final del turno. Para forzar al rival a que tenga que girarse en su fase principal. Por ejemplo, jugando la campaña de intimidación. Que nos dé un poquito más de posibilidades. Se ha descartado, ha ciclado el contrahechizo, ¿no? Arcife sin sosiego. El azul negro, ¿no? La tierra azul negra que se convierte en criatura. Nos puede romper el puerto fontanal, por cierto, porque ha jugado un campo de demolición. ¿Vale? Nosotros de momento estamos satisfechos. Beza nos da también carta, por cierto, más adelante. Nos va a romper en algún momento el puerto fontanal. Nosotros de momento, como decía, metamos presión, jugamos criaturas. Ya meteremos esto en mesa cuando podamos. Vamos a atacar a ver qué hace. Vale, tenemos 6 de maná y él tiene solo 2 tierras. ¡Uf! Vale, otra anticriaturas se ha girado por completo y eso es buena noticia. Porque nos da vía libre para hacer el talento cuidados. Vale, y podríamos sacrificar ficha para robar carta o hacer esto, pero yo creo que vamos a subirlo a nivel 2, que va a ser bastante más divertido. Copiamos un murciégalo de estos que tenemos por ahí y robamos carta, importante, y damos turno. Vale, vamos a ver si tiene remoto al masivo. Si le forzamos un remoto al masivo para estos tokens, yo estaré satisfecho. Porque a continuación meteremos Beza, que nos dará una carta, porque él tiene en mano más cartas que nosotros. Y 6 tierras, si él tiene 6 tierras. Tierra no nos daría, no nos daría ficha. A mí sí que tenía de encubrimiento mortal. Vale, nos ve la mano. Se gasta el remoto al masivo, parece razonable. También otra cosa, podemos poner token con el puerto fontanal simplemente para robar carta con el talento cuidados. Está ahí la cosa, ¿verdad? Y un MIRREX ahora. Vamos a ir con los tokens. Vamos con los tokens. Vamos a poner token... Con el MIRREX, supongo. Yo creo que va a usar el campo de demolición en cualquier momento. ¿Qué ponemos? ¿Tokens del MIRREX? Supongo que del MIRREX, ¿verdad? Que son... Aunque no bloqueen, bloquear no importa tanto en esta partida. Y ojo que esto da más 2, más 2 a nuestras fichas cuando queramos. Vamos a intentar ganar con las tierras que ponen tokens. Vale, eso era de esperar. Yo creo... Vale, vamos a activarlo. Dame un poco igual. ¿Me ha dejado un mana enderezado? O sea, ¿me ha dejado un mana sobrante? ¿Robamos carta? Vale. ¿Me ha dejado un mana en el pool? ¿Yo? Me he equivocado. He girado una tierra de más. ¿He contado más las tierras? Bueno, igualmente no nos llega para el MIRREX. O sea, he girado una tierra de más, pero porque soy tonto. Vale. MIRREX también por su parte. Otra tierra más que nos robamos. 7, 6 y 2, 8. Voy simplemente a atacar. No vamos a activar todavía el talento. Cuidados. Y vamos a tirar un Beza. Un Beza que supongo que será contra el estado o algo por el estilo. Tenemos 2 de poner las armas. No son muy buenos en esta partida, parece. Tiene que ser contra el estado, supongo. Tiene además 5 de mana, que es lo justo para poder tirar el... El auxiliado. El 3 pasos por delante. Ahí está. Bueno, pues nada. Robaremos carta luego con el MIRREX. Quizás en lugar de puesto el pez tendríamos que haber puesto token con el MIRREX. Podemos jugar otro Beza en este momento, ¿eh? Pero es mejor poner token, robar carta extra. La verdad es que poner el pez no tuvo mucho sentido. Habría sido mejor el token del MIRREX que al menos pone contadores de veneno. Oye, ¿otro campo de demolición? Pero qué locura es esta. Se nos está resistiendo el oponente, ¿eh? Y encima nos está rompiendo nuestras tierras que ponen criaturas. Vale, tiene mucha ventaja de cartas. Tiene que romper el MIRREX ahora, porque si no robaremos carta luego en nuestro turno otra vez. Lo va a hacer ahora, supongo, en respuesta. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque si no voy a seguir robando cartas. Vale, el mandar al diablo le puede romper esa campaña de intimidación. Oye, ¿qué hacemos? Podemos dar más 2 más 2 de nuestros tokens ahora, ¿eh? No lo voy a hacer. Voy a atacar de B2, porque no creo que tengamos tantísima prisa. Tiene 5 cartas en mano nuestro oponente. Pero yo creo que voy a jugar la búsqueda de la frontera. Hay que destrizar ahí, ¿eh? Le podemos romper este encantamiento en respuesta. Idea que me gusta. A ver si... Vale, bien. Se lo hemos roto. Es que estaba mareándonos bastante con eso. Nos mata uno de los tokens 1-1, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a jugar buscador a la frontera. A ver si cuela. Y pondremos token con el Mirex cuando nos apetece. Vale, ventaja de cartas, pura y dura. No es la gran cosa, pero es algo. Y vamos a pasar turno. Pondremos token con el Mirex. Mientras sigamos robando cartas, él tendría que haber hecho el campo de demolición. ¡Buah! Creo que es un error lo que está haciendo con el campo de demolición. Bueno, lo puedo hacer en su turno ahora, otra vez. Sigue robando y robando nuestro oponente. Vale, no tiene en mesa ninguna tierra que se convierta en... ¡Buah! Sigue con las campañas de intimidación. Están siendo pesadas, ¿eh? Vaya guerra de ventaja de cartas, ¿no? Los dos. En el momento que nos rompa el Mirex, ya tendremos incentivos a jugar Beza, ¿no? Tiene más tierras que nosotros. Por cierto, tenemos 9 tierras. Y él tiene 2, 4, 6 y 3, 9. Estamos empatados en tierras. O sea, partida tensa, ¿eh? Partida complicada y que se está alargando más de lo que le pensaba. Pensaba que le íbamos a ganar más fácilmente, la verdad. Vale, mi turno. Token. Nos rompe al Mirex. Seguro. Se va a acabar... No lo hace. Y nos robamos a fortuna, ¿vale? Y una errante eterna. Tenemos 9 de mana en total. ¿Vale? Pues nada, nosotros simplemente atacamos. Vale, se mueve. ¿Qué haces? Campo de demolición. Vale, nosotros obviamente en respuesta robamos. Ponemos token para robar. Y nos quedan 5 manas disponibles. Que podemos utilizar... Uy, mandará el diablo. Le vamos a volver a romper el encantamiento en respuesta. Dos veces se lo hemos hecho. Vaya top de que el mandará el diablo este. Qué bueno. Bien, salió. ¿Nostros encantados con esta jugada? Vale, tiene 5 cartas en mano. Nosotros si jugamos a Beza tendríamos 4. Así que robaríamos carta con Beza. Él lleva remodo al masivo, ¿eh? Ya nos tiró antes 1. ¿Qué? Lástima no nos llega para la errante de Eterna. Por tanto, si él tira un remodo al masivo... Si él tira... Podríamos haberlo hecho antes de atacar, pero ha cambiado la cosa. Ha sido... Yo creo que es el momento de hacerlo, ¿vale? Si tira un remodo al masivo, tenemos 9 de maná. Siguiente turno podemos hacer Beza. O si robamos tierra, podemos hacer Beza más errante de Eterna. Doble jugada muy poderosa, ¿no? Era el momento, yo creo, de hacer el talento. Cuidados. Que se gaste otro remodo al masivo si es que lo tiene. Sigue profundizando en el mazo. Le quedan 30 cartas. Está buscando el remodo al masivo. Supongo que no lo tenía en mano. Tiene que tirarlo porque si no tenemos daño letal ahora mismo. Ya en mano. O sea, en mesa. También otra cosa es... O sea, yo no iba a jugar Beza porque con lo que teníamos en mesa ya éramos letales. Era un buen momento para activar esta habilidad. Era el momento, yo creo. Pero no quería seguir sobreextendiéndome con más criaturas en mesa. Quería guardar. Virtud de la perseverancia. Vale. Por tanto, le quedan dos tierras. Y nuestro ataque es letal. Ahora vamos a atacar a ver qué es lo que pasa. No tiene criaturas él en el cementerio. ¿Y nosotros tenemos alguna criatura? Sí, tenemos Beza. A ver. Con dos tierras. Vale. Nos destriza eso, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Pegamos nueve. ¿Con un maná? Ah, y nos lo sube la mano. Vale, vale, vale. No se muere. Se queda con un punto de vida y cinco contadores de veneno. Y nosotros ahora... Yo creo que el errante eterna está bien, ¿no? Vamos a aprovechar a meter el errante eterna en mesa, que es la carta más poderosa que tenemos. Y ponemos un token 2-2. Daña dos veces. Entonces, robamos carta, por cierto, me había olvidado de ese tema. Y voy a meter también inspector novato. Y damos turno. De modo que, aunque ahora él con la virtud de la perseverancia mete un Beza y gana cuatro vidas. Oye, gana cuatro vidas. Roba carta. Nosotros podemos poner al final del turno virtud de la lealtad. O sea, vamos, que le matamos igualmente, ¿vale? Que tiene cinco vidas. Le matamos Beza. Tenemos remuebles para todo. Así que no debería suponer un problema, ¿no? Por cierto, es un token. Cuatro-cuatro daña dos veces. Pega bastante, ¿eh? Pegamos de cinco. Pegamos de sobra, vamos, para ganar la partida. Robo Garrabil. El oponente muestra su mano. Voy a jugar esto. Porque si no, nos lo va a quitar de la mano. Y robamos carta de más. Otra fortuna. ¿Por qué hemos robado dos cartas? Ah, porque nos ha regalado una carta con el robo de Garrabil. Vale, nos quita un Beza para jugarlo. Con lo cual, gana otra vez cuatro vidas. Pone otros dos tokens. Uno, uno, nos lo ha liado, ¿eh? Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien con este robo de Garrabil. Lo puede jugar, pero tiene que pagar cuatro, ¿no? Pues, yo pensaba que ya hayamos ganado. Pero no. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? No, la Arante Eterna tampoco. No, y ahora tira el Remova al masivo. Y no le llega el maná para jugar a Beza. ¿Pero lo puede jugar hasta para siempre? Sí, la puede jugar para siempre. Bueno, yo creo que la partida de Raya sí que está ganada porque le sobrepasamos con la ventaja de cartas, ¿verdad? Del talento cuidados, todo lo que tenemos en manos, Removals. No, no contaba con eso. Nos hace sacrificar el Plins Volker, que era nuestra principal baza. Vale, se complica un poco la partida. Pero aún no es el fin del mundo. Tendría que haber hecho esto lo primero por el adivinar dos. Uy, qué bien. Las dos para abajo. Y nada, no podemos hacer más. Es cierto. Vale, tenemos Anticriaturas. De momento podemos matar las criaturas que vaya jugando. Bueno, puedo meter Beza. Otra vez, ganar otras cuatro vidas, subir a ocho. ¿Qué queda por aquí? En nuestro cementerio quedan dos buscadoras nada más. A las cuales, dos buscadoras y un inspector novato. Golpe a la garganta. De acuerdo, tenemos otros dos corceles de estos. Y ahí viene Beza. Vale, tenemos 28 cartas en el mazo. Él tiene 25. Estaba mirando el número de cartas en el mazo. Y roba carta, por cierto. Porque lo mismo al final, si esta partida se sigue alargando de esta manera, podría ocurrir que se acabase por mazo, ¿no? Y tiene cuatro fichas de mapa. Uy, un counter en el top. Está bien que sepamos que está en el top, porque así cuando lo robe, sabemos a qué nos enfrentamos. Vale, me gustaría poner fichas para seguir robando cartas con el talento cuidados. Ha habido suerte. Vale, dos cartas, o sea, dos tierras tienen enderezadas. Vamos a jugar primero un fortuna de estos. Corcel leal. Inspector novato. Buen robo. Nos puede venir bien. Ah, y la tierra también estaba bien. La tiro para abajo. No tendría que haber tirado la tierra para abajo. Me da cuenta. El puerto fontanal. No, no, no. Me he equivocado. También lo necesitábamos. El puerto fontanal no tendría que haber tirado para abajo. Por cierto, le hemos dado la vuelta entera al mazo, ¿eh? Este puerto fontanal lo tiramos hacia abajo al comienzo. Será por cartas. Él aquí ganó unas poquitas vidas. ¿Nos valen? Yo creo que sí. Ventaja de cartas ambas. Vamos a dejar las dos en el top. Y voy a jugar esto para robar carta. ¿Vale? Ponemos el 4-4, robamos carta y jugamos también inspector novato. Que me lo podría haber guardado en mano. Por si acaso el rival tiene otro remover al masivo, ¿vale? Porque le ha dado la vuelta entera al mazo. Vale, crucemos de dos. Si no tiene remover al masivo él ahora, podríamos llegar a ganar esta partida. Tiene dos cartas en mano nada más y va a robar un tres pasos por delante. Vale. Pilla un fortuna corcel leal de nuestro cementerio, que nos lo ha matado él mismo, con anticriaturas. Queda otro. Adivina dos, deja el counter arriba y la otra carta la tira para abajo. Vale, fichas de mapa, de acuerdo. Viene un remover al individuo al golpe de la garganta para el siguiente turno. Bueno, afortunadamente estas aguantan cinco. Podemos tripular. Vale, tres pasos por delante robando y descartando, ¿eh? Para pillar el remover. Y supongo que matarnos fortuna corcel leal, ¿no? Le quedan... Buah, le quedan seis de mana. Ah, no. ¿Nos mata el inspector novato? Ah, con esto. Con otra virtud de la perseverancia. De acuerdo. Cuatro manas que le quedan. Siguiente turno va a tener doble virtud de la perseverancia. A ver si esto falla. No, no falla. Tiene quita cartas. Es un 4-6 que no es suficiente. Podemos atacar con las dos al menos. Bueno, puede... Espera, a ver. A ver. Claro, claro, no, no. Se le queda una ficha de mapa más. Es 5-7. Por tanto, no podemos atacar. No podemos atacar al menos este turno. Vamos a robar. No es mala esta. Bueno, tiene un contra... Tiene un anticriaturas de todas maneras, ¿eh? ¿Qué hacemos? Cuatro manas, ¿vale? No nos llega para jugar la virtud de la lealtad. Ponemos un token 1-1 que robamos. Con el cual robamos carta. Ojo, esta carta puede darnos la victoria. Pero es que va a robar un quitacartas. Lo va a jugar seguro el quitacartas. Así que tengo que jugar esto. Ahora de dos. Lo tengo que jugar de dos porque si no nos lo quita y lo puede jugar él. Posiblemente lo haga. ¿Qué hacemos? Vale, tiene remove al individual, golpe a la garganta. Y nos mata el 5-5. Vale. ¿Vale? Vale, nuestras criaturas se hacen un poquito más grandes. 16 vidas, ¿vale? Lo malo es que esto es un 5-7. Pero si hace falta, el siguiente turno atacamos con todo, ¿vale? Pide inspector novato, pone ficha de pista porque no hay criaturas buenas ya en los cementerios. Vale, roba con la pista, ¿de acuerdo? Madre mía, qué partida eterna. Nos regala una carta, sale una tierra, nos ha regalado una tierra, ¿vale? Y no la puede jugar porque es una tierra con el robo de Garrabil. No sé si es buena idea. Sí, supongo, ¿no? Lo que ha hecho está bien. Es que teníamos que jugar esto porque si no él iba a poner 10 tokens en mesa y no íbamos a poder ya rehacernos, ¿no? Vale, segunda virtud de la perseverancia. Por tanto, ganamos la partida, ¿verdad? Metemos, pues he jugado tierra ya de turno, por cierto. Le metemos dos contadores más uno más uno y volar a esta cosa. Y los contadores más uno más uno se perderían. Vale, lo vamos a hacer igualmente. Venga, lo bestia. Vale, vamos a tripularlo con esto. Enseñar, lo mejor dicho. Y atacamos con todo, ¿no? Es que me da igual. Atacamos con todo. Porque tenemos pura ventaja de cartas y posición en mesa. Vale, le pasa un montón de daño. Se queda con 3 puntitos de vida. Perdemos un bicho. Pero creo que ha merecido la pena. Y ahora sacamos de juego esto y vuelve y nos da otra carta extra, ¿no? Que será llanura o no. Tenemos en el mazo nuestros 18 cartas, ¿eh? Eso sí, estamos sacando todas las tiras del mazo. Adivinamos dos. Queremos el Mirrex. Ese Mirrex es bueno. Nos da de robar cartas. Se enderezan todas nuestras criaturas. Contadores más uno más uno sobre ellas. Y él reanima dos criaturas del cementerio. Si es que hay dos. Inspector novato. Y buscador de la frontera. Él va a tener tres... Ah, dos inspectores novatos. Vale, dos inspectores novatos. Vale. Tiene dos fichas de pista. Puede robar un montón de cartas. Tiene doble Mirrex. Vaya partida, vaya partida. Vale. Sigue robando. Si encuentra un removal masivo... Eso sí, si no lo encuentra, ha perdido. Necesita el removal masivo para no perder. Y se ha robado, fijaos, campo de demolición justo en este momento para rompernos el Mirrex que nos hemos dejado en el top. Vale. Sigue profundizando en su mazo. Ha tirado dos removals masivos, creo, ¿no? Uno. Ha tirado dos. O sea, tiene otros dos en el mazo. O sea, le va a salir casi seguro. Uno más. Dos. Dos. Creo que ha perdido. Ha tripulado aquí para atacar. Un ataque infructuoso, supongo. Podríamos... No, estos no pueden bloquear. Vale. Regresa todas las criaturas otra vez al juego, enderezadas. Tiene tres cartas en mano y seis de maná. Ah, y vuelve bajo mi control. Vuelve bajo mi control porque es mía. Al volver, claro. Todas las criaturas han vuelto bajo mi control porque son mías. Vuelven bajo el control del propietario. Del propietario, claro. Han vuelto las dos criaturas bajo mi control. Su fortuna corceleal y su inspector novato. Han vuelto bajo mi control porque yo soy el propietario de ambas. Y tiene la ira de Dios. Con lo cual, prácticamente elimina todas nuestras buen conditions del mazo, ¿vale? Porque nos ha exiliado los Bezas, las fortunas leales, los evangelistas... Pero aún nos quedan Mirrex. Lo que pasa es que el Mirrex nos lo va a romper. Madre mía, esta partida. Le quedan 14 cartas en el mazo, a nuestros 16. Ah, nos ha quitado los mandar al diablo. Vamos a robar carta. No, tenemos a él, es PC todavía. No, tenemos a él. Uy. Quizás vamos a robar más cartas de las que nos podemos permitir, ¿eh? Nos morimos por mazo en esta partida, ya verás. ¡Eh! ¿He jugado llanura en lugar de esto? He jugado llanura en lugar del Mirrex. En serio. Maravilloso. He jugado llanura en lugar del Mirrex. Era el... ¡Oh, Dios! Nos quedan 10 cartas en el mazo. No tiene que haber jugado esto, ¿eh? Nos vamos a morir por mazo. Nos morimos por mazo. Y él cada turno pone dos inspectores novatos y nos puede bloquear. No, con el Jace nos dequea. La peor partida de la historia. Nos dequea con el Jace automáticamente. Nos quedan 10 cartas en el mazo. ¡Ah! ¡Qué lástima de partida! Vale, salimos nosotros. La mano está bien. Tenemos muchas llanuras, pero es un mazo de tierras, así que está bien. Y con esto a ver si pillamos un Corcel. Si hacemos segundo turno buscadora, tercer turno Corcel, será una salida muy buena. Ah, te dicen un ratito. Bueno, pues ahora le saludaré porque lo he visto... Aquí hay otro varón. A nuestro varón lo he visto precisamente este fin de semana en Extremadura. Y ese Beza nos habría venido muy bien el Beza. No voy a bloquear porque huele mal. O sea, huele a bloqueo inútil. ¿Vale? Es el mazo rojo-verde con el que hemos estado jugando antes. Y se ha dejado la mana verde enderezado porque seguramente pueda proteger esa lanza veloz del monasterio. Yo no voy a bloquear de momento. Bueno, tiene criaturas con prisa, pero no creo que merezca la pena dejar esto enderezado. Espero que no pueda proteger esta lanza veloz del de poner las armas porque entonces estaríamos bastante mal. Parece que sí, que la va a proteger con velo de piel de serpiente. Vale, pues nada. Es el mazo que hemos estado nosotros jugando antes. 50 partidas, ni una sola vez hemos podido hacer nada parecido a lo que nos acaban de tener nosotros ahora de jugar bicho y protegerlo. Y hemos jugado 10 partidas. Vale, menos mal que solo ha pegado 3. Esta Elspeth está bastante bien. Va a distraer un poquito al oponente. Más tierras, ¿eh? Va a seguir atacando de momento. Tampoco creo que merece la pena quedarse bloqueando. A un 3-4 roya que crece. Él está un poco forzado a atacar a esta Elspeth, supongo. Yo creo que lo que sí que voy a hacer es bloquear con el token, porque son dos viditas que nos da el token. Una de su resistencia y otra del vínculo vital. A ver a quién ataca, si a nosotros o a Elspeth. A ver, el rival no ha jugado nada. Ha jugado una lanza veloz, un topador y una protección. Ya está, ¿no? Nos ataca a nosotros y, como os digo, voy a bloquear porque son dos vidas que ganamos, ¿no? O dos vidas que nos protegemos, según se mire. ¿Vale? Por tanto, hemos perdido solamente una vida este turno. Lo firmo ya. Muy bien, hemos robado pocas tierras. Estoy muy contento. Vamos a seguir atacando. Ojo, a él le quedan 14 vidas. Después del ataque le quedan 10. Y este token ahora va a ser 2-2, porque no tenemos otra opción con la virtud de la lealtad. Tenemos tres bloqueadores, 2-2 vínculo vital uno de ellos. Vale, yo creo que esta partida ahora ya sí la tenemos ganada. A ver, nos mata el token, el 2-2 vínculo vital. Sí, con un choquecito. Vale, de modo que todo crece. Aquí sí que tenemos que hacer un bloqueo ya importante. Hay que matar esto. O sea, no podemos dejarlo vivo. Le queda un mana verde disponible. Voy a hacerle doble bloque a esta cosa. O podríamos hacerle doble bloque a esta. Vamos con esto. A ver qué es lo que ocurre. Que no nos entren demasiadas vidas, por favor. ¿Velo de piel de serpiente? Sí, pero no es... No den destructiva, ¿no? No entendió el velo. Son... Uy. Señores, señores, el top deck. Ahí está. Ya está, se acabó. Vale, 9 vidas, 2-2 vínculo vital, 5-6. Voy a bloquear con las dos a esta cosa, sea lo que sea. Ahí está Beza. Lo hemos top deckado en el momento clave. Hace un rato tiramos un Beza hacia abajo. Y me arrepentí. Estaba pensando si merecerá la pena hacer el menos 6 del Arcángel Elspeth, pero obviamente no merecerá la pena. Ojo, esta me da miedo. Nos puede matar esta. A ver qué le queda. Dos cartas en mano. No me digas que me matas ahora. Si me mata ahora, ya el último turno posible. Nos quedan 9 vidas. Tiene una carta en mano. Todavía nos mata, ¿eh? Vale, no se ha matado. Por tanto, le ponemos 2 contadores más 1-1 con Elspeth. Atacamos y el vínculo vital y la partida está ganada. Bueno, ya con esta más todavía, claro. Le matamos esa cosa. Le ponemos 2 contadores más 1-1 y volar a esto por si acaso vuelve a hacer la misma de antes y atacamos con todo. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Tenemos un 5-5, vuela, vínculo vital enderezado. Y un 6-7 enderezado también. Vale, ya sí. Ya sí. ¡Guau! Si llega a tener cualquier cosita en mano para dopar este creído de los Tirobrácil, nos habría matado. ¡Guau! Tenemos turno 1, turno 2, turno 3 soñado del mazo. Así que me la tengo que quedar. Tenemos 2 tierras que van a ser suficientes para jugar las otras 3 cartas. Esto nos va a dar la llanura que nos falta. Entonces, bueno, tenemos un triplete. O sea, esta mano, si fuese mulligan a 5 igual sin las dos errantes eternas, sería buena mano. Coacción a una errante eterna. Y sí, efectivamente. Este mazo tiene que ganar poniendo tokens. Sobre todo contra un mazo de control como una monoblutempo o cosas de ese estilo. Vale, dame suerte. Por favor, dame una llanura. No me hagas como en otras ocasiones. 5 cartas y no nos ha dado llanura. Vale. Esperemos que ahora robemos 3 llanuras seguidas. Vale, ¿y jugá bloqueador directamente? No, no nos robamos tierra. Voy a atacar. Al menos hacemos el intercambio. No es un intercambio muy bueno, pero es que tengo otra buscadora de la frontera de estas. Y solo necesito ensillar con uno el fortuna. Así que estaría bien. Vale, vuelvo a jugarlo. No, pero en este caso para robar carta y perder una vida. Y jugá tierra de turno y robamos la llanura que tendríamos que haber robado el turno anterior. Sí o sí, pero no hubo suerte. Así que empieza la partida. Voy a quedarme un mandar al diablo. O sea, te explico un mandar al diablo, no robamos carta. O sea, no robamos tierra. Ah, pero me queda un mandar al diablo seguro para robarlo en el top. Y el siguiente turno robamos mandar al diablo y con esta buscadora buscamos llanura. De modo que podremos matar el Seolded que nos va a jugar o la Glissa que nos va a jugar. Por cierto, Golgari Midrange. Uno de los mejores mazos del formato. Y ahora más, además ahora, tiene incorporado el combo de Braska. Así que bueno, aquí tenemos media partida del bolsillo con esta jugada. Si juega otra Glissa es un asquito. Si juega otra Glissa es un asquito, porque no podríamos atacar. Pero ya veremos qué hacemos. Mirrex, Virtud. La verdad es que no son cartas que necesitemos en este momento, así que las voy a tirar hacia abajo las dos. Le quedan 13 puntos de vida. Un Seoldred también sería un problema. Cualquier cosa sería un problema, la verdad. Si nos juega cualquier cosa, perdemos. Si nos juega cualquier cosa a una Glissa, un Seoldred... Vale, si juega esa basura no perdemos. O sea, el bicho este no nos va a frenar. Bueno, espérate, si le voy a poner las dos fichas de mapa. Pero bueno, no será el fin del mundo tampoco. Me preocupa un poquito menos. A ver. Vale, viene una Clazot que tira al cementerio. ¿Vale? Y le sigue metiendo fichas de mapa a esta cosa. Una coacción. Coacción que nos quitaría la errante eterna que tira al cementerio. Por tanto, no va a ocurrir. Vale, tierra de turno. Y ahora la cuestión es si jugamos a pelo la virtud de la lealtad. Para que esto crezca. Para que crezca, ¿cuánto? Para que crezcan todas nuestras criaturas y sean más peligrosas. Pero los contadores que pone esto se van al hacer la habilidad. Jugar Beza no es buena opción. Y has quito de turno, ¿eh? Vamos a hacer esto. El token 2-2 tampoco va a hacer que cambie nada. Así que nada. Vamos con la virtud de la lealtad. Al menos nuestras criaturas cada turno se irán haciendo más y más grandes. Veo que se nos complica un poco la cosa, ¿eh? Liliana del Velo, ¿vale? No es un grandísimo problema porque tenemos formas de recuperar la ventaja de cartas. Si robamos... Me voy a descartar un fortuna, ¿de acuerdo? Creo que son mejores los... Bueno, no. Un Beza o un fortuna. Un fortuna me voy a quitar. Un Beza, venga, va. Me quito un Beza que lo tenemos repe, ¿no? Y él se quita un bronco caústico. Si robamos tierra, como acaba de pasar... Le voy a dar... Le podemos sacar esto de juego, claro. Le sacamos eso de juego. Tripulamos con esta cosa y se nos rinde, ¿vale? Es que era eso. Le sacamos el bloqueador en medio y ya está. Teníamos libertad para matarle a Liliana y atacarle a él. Además se disparaban las habilidades de... ¿Te has divertido? Sí, por fin. De la desfortuna corcel leal. Bueno, por fin. No ha estado mal. Nos ha costado, pero hemos sacado aquí una victoria peleada. Y yo he estado muy tenso en algunos momentos porque si nos llega a jugar un par de glisas o una clasot o un seoldred, no teníamos remueval para quitárnoslo de en medio y van a ser problemas bastante grandes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.